www.feyyaz.com 78 El Hugo Carranza ¡Caral, no va así! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡No pierdas la marcha, polido! ¡Bien! 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 ¡Marquita! ¡No vendrá puta! ¡No vendrá puta! ¡No nos va a pegar toda la tarde, el hombre! ¡No vendrá puta! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Talquita, hermano! ¡Pero qué cuadro! ¡Sorquita, hermano! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! 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 ¡Carquita! 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 ¡Carquita, joder! ¡Carquita! ¡Venga ahí atrás! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! La tierra absurda, van a tomar hacia el área del equipo de Piría, por el centro, el pasado, salen al tiempo. Vamos Nacho, vamos Nacho. Están en el área, lo marcan así. ¿No te da bien? ¡Fuerza! Al guardar izquierdo para la ubicación de Alta Silva, se da vueltas, restas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva! La triangula, mete el espacio para la gana. Atención, vengan a hacer una locura del jugador Alta Silva. ¡Eso! 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 Tiene la pelota otra vez en conjunto de Busca, que es el dominador. Pero va a perder la pelota. ¡No! ¡Eso! 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 La pelota la va a quedar por el centro de la cancha para el rato de Basta. Por toda la izquierda ahora, para la voltación del jugador. La dejó. Tenía el centro. La dejó. La dejó. Como pueda. Tiene la pelota. De la salvaje de lo que suena es otro ataque. ¡Eso! ¡Gracias!